hola cómo están bienvenido nuevamente a este su canal muchas gracias por acompañarme en otro vídeo más y bueno como ya vieron el título esto se trata de un tag en donde bueno fuimos invitados es un tag referente también a este mundo de las fragancias todos todos los que participan chicos y chicas están de alguna o de alguna u otra manera también en este mundo de las fragancias de los aromas somos un poco viciosos de todo eso y créanme que bueno es un placer hacer colaboraciones con ellos muchísimas gracias por tomarme en cuenta les mando un saludo a todos y en caja de información van a estar los links los enlaces a todos los vídeos de todos y cada uno de ellos entonces bueno los invito a que después de ver el vídeo pasen por favor a checar lo que tienen que mostrarnos porque yo sé que son excelentes opciones entonces bueno quiero nombrarlos uno por uno porque bueno aquí los escribí para no omitir a nadie y vamos a comenzar el canal la moda del perfume y más by icy evetips mariana pérez jessica 29 10 vistiendo aromas josué rangel fernando montenegro y una servidora claufragans bueno les doy la cordial de las bienvenidas a este tag y vamos a comenzar con la número uno que dice menciona un perfume que tengas o hayas usado por más de cinco años bueno tengo varios pero este ya tiene conmigo como siete años es el pool sport de ralph laurent ya tiene cualquier cosita pero bueno no lo he podido terminar ahí está casi no lo uso ya pero ahí lo tengo y ahí va a seguir número dos eres comprador compulsivo de perfumes y pues yo creo que sí un poquito antes era yo creo que un poco más ya lo puedo controlar pero bueno sigue esto y yo creo que va a seguir por siempre porque ya cuando tienes esta adicción pudiera ser es algo difícil salirse entonces bueno se controla un poco y sí sí considero que bueno que si soy compradora compulsiva número 3 cuántos perfumes dulces tienes y son 17 número 4 cuántos perfumes compras por mes bueno varía mucho antes si eran como entre 4 y 6 mensualmente ahora ya he bajado bastante esa esa cantidad yo creo que uno o dos o a veces menos un poco más pero he tratado de no comprar ya tanto perfume a ciegas porque no quiero llevarme machascos o más desilusiones entonces ahorita he estado viendo mejor nota checando más este pues checando los mejor y primero liéndolos para comprar algo que verdaderamente vaya a usar y que me guste bastante y no desperdiciar obviamente el dinero entonces ya ha bajado un poco eso número 5 youtube youtube te monetiza por tu trabajo aquí sí claro que sí ya tiene algún tiempo que lo hace y bueno se pueden dar cuenta al abrir los vídeos que salen comerciales anuncios y eso es que bueno que monetizan tu trabajo y si lo hace número 6 quién pago los gastos de tus perfumes bueno yo tengo los perfumes que tengo pero muchos de ellos yo los compré muchos algunos fueron intercambio otros fueron regalos muchos de ellos fueron regalos bastantes diría yo y últimamente también del ingreso que llega mensual de youtube de ahí destino un dinero también para bueno pues para comprar perfumes obviamente porque sería imposible no hacerlo número 7 algún perfume que no tenga si quieres tener y por qué hay me llama mucho la atención el flora botánica de valenciaga hace algunos días lo pude oler y la verdad me dejó encantada es un perfume muy diferente con una nota de cannabis tiene rosa creo que una nota de menta es un olor así como refrescante a rosa pero muy extraño pero a la vez rico me llama mucho la atención y posiblemente después lo compre pero es un perfume caro entonces bueno creo que puede esperar y pero ya lo tengo en mi lista de deseos número 8 perfume favorito de todos los tiempos primavera verano otoño invierno aquí nada más voy a poner un perfume yo no soy muy de clasificar y los perfumes en estaciones del año pero voy a elegir uno que siempre he usado que ya he tenido por diferentes temporadas o años más bien y me gusta bastante es el amarillo de y benji hoy y benji este perfume no lo dejo es como también otra extensión mía me gusta muchísimo solamente en temporada de calor procuro usarlo moderadamente para no fastidiar a alguien pero lo uso siempre todo el año me encanta y lo voy a usar hasta que pueda y hasta que pueda usarlo porque me encanta número 9 perfume que tuviste que ya no tienes y volverías a comprar bueno si lo tengo aunque ya no tiene líquido este perfume ya me terminé esta es la cuarta botella yo creo que es uno de mis favoritos favoritos es un perfume muy ochentero es el animal de animal este perfume es ochentero es un perfume fuerte pero muy rico es me encanta a mí me gusta y me va a gustar yo creo que también siempre y posiblemente dentro de poco lo lo vuelva a conseguir hay donde voy ya ven ya me perdí aquí voy en la número 10 menciona uno o dos youtubers hombre o mujer a quien admiras y por qué bueno anteriormente hizo un tag hace creo que como tres meses en donde ya mencioné algunos esta vez voy a mencionar a otro que es un youtuber mexicano que me encanta que se llama el visito comunica es un chico súper inteligente que viaja por el mundo es su canal me encanta porque es este temas diversos y bueno nos podemos dar una idea de cómo funciona este mundo de los viajes que hace y todo lo que que puede pasar fue a venezuela estuvo haciendo diferentes reportajes entonces bueno es un canal que me entretiene bastante y me gusta número 11 cual perfume has comprado ciegas y te falló o no era lo que esperaba bueno ya también lo mostré es este que está aquí es el ice de samba es un perfume que no me gustó no me dice nada no me emocionó ya lo había dicho no me gusta es un olor como a té de manzanilla limpio pero no dura mucho acaso si acaso dos horas no deja estela no proyecta no no entonces normalmente los aromas así como que muy limpios no me gustan pero este en sí no sé tiene algo que me molesta un poco entonces no pude con él y bueno es una decepción porque no me gustó y fue compras ciegas también número 12 que opinas de los aromas fuertes bueno yo creo que son mis favoritos de favoritos me encantan son los que más compro me encanta un perfume que llegues a un lugar y se note que llegaste no me gustan mucho los perfumes como débiles me gustan de estela potente de los que duran hasta el otro día me encantan los aromas así fuertísimos y poderosos son los que más compro y me fascina número 13 si tuvieras que escoger entre un perfume de diseñador de celebridad o casa cuál escoges y por qué bueno yo creo que cada perfume que escoges tiene como que su encanto por algo lo tienes y yo escojo que será bueno la casa cartier me fascina también chanel yo creo que esas dos casas y un perfume bueno escojo pudiera ser ay no es que de cartier me gustan muchos y de chanel bueno pudiera ser ahorita me gusta bastante el mademoiselle intense 14 perfume que regalarías a una persona especial y por qué bueno una persona especial para mí es mi esposo y les regalaría sin lugar a dudas aunque a muchos chicos no les gusta el sauvage de christian dior o blue de chanel para él me encantan esos aromas número 15 qué perfume o fragancia te causa molestias que diga que decidas no usarlo más bueno a este le di muchas oportunidades con cuatro yo creo me lo aplicaba con moderación porque no lo soporte nunca es un perfume que me llega a causar no náuseas pero lo siento lo vuelo inmediatamente siento esa molestia de no soportarlo no me gusta se me hace pesado con notas pesadas no son agradables no me gustó yo creo que pues también aquí se queda no lo sé no sé digo es un perfume clásico yo creí porque fue compras ciegas que me iba a gustar me iba a apasionar pero no pude con el entonces ese creo que no si lo mencioné diva de sí 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 dije el número 16 qué opinas de los perfumes o fragancias florales menciona uno y lo que opinas bueno tengo demasiados perfumes florales si no es tanto tanto como que floral algunas notas que se destaquen de flores pero voy a volver a nombrar no tengo ninguno de esa de ese diseñador de esa marca a las fragancias de narciso rodríguez yo creo que son unas fragancias espectaculares me ha tocado oler algunas son deliciosas unos olores tan particulares que duran bastante pero bueno son algo caros entonces posiblemente después compré uno pero me encanta esa esa marca de narciso rodríguez número 17 qué opinas de los perfumes de celebridad bueno son perfumes que también me gustan mucho más que nada el precio hay algunos que no tienen nada que pedirles a los perfumes de diseñador son perfumes que duran demasiado algunos algunos también quiero aclarar no todos pero son buenas opciones también son muy juveniles a mis hijas les encantan entonces bueno los compro tengo bastantes y seguiré comprando los número 18 si tuvieras que escoger un aroma que represente que te represente y proyecta quién eres cuál y por qué sería ese bueno y son varios los que me gustan donde lo dejé no lo veo acá está yo creo que sin lugar a dudas la panthea de cartier es un perfume que siento que es como una extensión mía es infantil infaltable perdona en mi colección es un perfume elegante que dura bastante tiempo un aroma buenísimo huele muy muy bien afino una ricura de perfume y yo creo que este es como uno de mis favoritos y es como yo este perfume o sea lo me encanta me encanta y es como una parte de mí ese 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 aroma hay donde voy el número 19 pero fue una fragancia que utilices para el diario bueno esta que está aquí que es de zara es el vibran later forger este perfumito es muy agradable muy diferente a los olor citos de zara este es también creo que un floral pero muy diferente tiene una nota de cuero tiene bambú es creo que el clon o el dupe de creed aventus forger entonces me encanta lo puedo usar sin arrepentimientos porque es un aroma económico una fragancia muy económica cuestan 200 pesos entonces lo aplico sin temor sin miedo y me encanta este aromita me ha gustado muchísimo ay número 20 qué opinas de los perfumes de catálogo lo mismo también son aromas que no debemos de discriminar porque muchas veces le hacemos el feo quiero decirles que pueden probar primero son aromas ricos unos muy económicos unos no tanto pero yo creo que también valen la pena para personas que no puedan adquirir un perfume de alta gama o uno caro es excelente opción yo tengo muchos tanto me gustarán que tengo 52 y yo creo que después compraré más no lo sé pero denles la oportunidad de verdad muchos valen la pena el número 21 usar es un perfume de catálogo para una cita romántica claro que desde luego que sí este me ha fascinado ya les había comentado yo que era como tipo amor odio lo he usado y me encanta para una cita romántico para enamorar a alguien queda perfecto es el de abón precisamente el look limitless forger es un perfume increíble de verdad huele muy muy rico solamente tiene tres notas entre sus componentes que es toronja es flor de la pasionaria y ámbar entonces de verdad es un cítrico súper diferente a todo lo que han olido yo se los puedo asegurar y vale la pena aunque no es muy económico pero bueno a veces los ponen en promoción y pueden aprovechar esa oportunidad número 22 que opinas de una fragancia que ha tenido muchos años como la número 1 y su precio es elevado menciona 1 bueno yo creo que los de chanel sin lugar a dudas son perfumes muy muy buenos el precio pues no yo creo que lo dice todo valen entre dos mil quinientos tres mil pesos son perfumes que me encantan bueno aquí no y voy a mencionar bueno ahorita estoy con uno de él me ha gustado mucho el el mademoiselle intense y yo creo que vale la pena cada peso que pagas por esos perfumes entonces entonces me encantan y pues si hay oportunidad compraré más número 24 no número 23 perdón que te motivó a ser youtuber bueno yo creo que simplemente el hecho de compartir con ustedes las fragancias o bueno ya ven que yo subo vídeos de otras cosas también pudiera ser eso subir vídeos para que ustedes los vean los chequen los prueben todo todo lo que uno graba y sube es para ustedes es un pequeño como trabajo y bueno es satisfactorio que las cosas que uno sube les guste les lo comenten y sea agradable entonces pues simplemente compartir número 24 te consideras famoso no y no me gustaría ser famosa porque bueno la fama como que asusta un poco número 25 dejaría youtube si yo creo que no tendría ningún problema si algún día tuviera que dejarlo extrañaría muchísimo sus comentarios sus apapachos pero bueno si hay que dejar un día pues yo creo que si no hay ningún problema número 26 motivarías a alguien a comprar una fragancia o perfume claro que sí yo creo que es él él la finalidad del canal de que ustedes vean las reseñas en este caso de perfumes y que se animen a probarlos y bueno yo creo que sí no todos obviamente porque no se puede yo también quisiera tenerlos todos pero no es imposible entonces yo creo que sí y más que nada cuando dejan los comentarios de que les encantó el perfume que uno les recomienda y claro me encanta recomendárselos número 27 ya casi terminamos ya van más de 16 minutos pero bueno vámonos rápido qué opinas de los youtubers famosos bueno yo creo que su trabajo les ha costado si están en ese lugar es porque se lo han ganado a pulso no es tan fácil créanme conseguir seguidores suscriptores es muy difícil este más que nada es frustrante cuando no te salen los vídeos a la primera mi canal es un canal sencillo es un canal sin ediciones sin cosas raras un canal simple pero bueno me encanta hacer esto por ustedes y simplemente eso que si son famosos los youtubers es por algo y porque lo tienen ganado número 28 cuántos seguidores tienen hay bueno yo creo que ya pasamos los 80 mil precisamente ya van más de 80 mil 100 si no es que un poco más no he visto pero ya ya los pasamos ya pasamos esa meta estaba por los 70 ya pasaron los 80 mil vamos por 100 ahora entonces bueno gracias muchísimas gracias por todo y yo creo que si dios quiere para febrero posiblemente ya se cumpla la meta de los 100 eso espero número 29 cuántos perfumes en total tienes hay esto si da un poquito de penita como que decir es por qué como que no es pues yo creo que también no está muy bien comprar tantos perfumes pero bueno cuando ya estás en este vicio cuando eres ay hola es que admirador te encantan no que es tu vida pero siempre has estado como que desde chiquita yo en mi caso siempre al lado de los de las fragancias es algo inevitable tengo 75 perfumes entre celebridad y diseñador y tengo 52 de catálogo que son un montón yo no creí que fueran tantos y el otro día al contar los buenos son esos pero también tengo otros que no he contado entre fraiche de cannes este diales y todo eso y no sé son como cincuenta y tantos también entonces hagan cuentas yo creo que si pasa de los hay que será como 140 o 150 o más el número 30 que le dirías a alguien que está empezando un canal de youtube bueno esto es algo difícil no es tan fácil créanmelo porque bueno es estar expuestos a muchas cosas pero bueno simplemente les diría que tengan mucha paciencia porque no es fácil hay que conseguir suscriptores y que les guste el contenido de tu canal y bueno pues seguir adelante seguir adelante porque ya cuando abres un canal así como puede funcionar puede no funcionar entonces pues echarle ganas simplemente y hacer las cosas como bueno como te dicte tu corazón simplemente y bueno yo creo que ya terminamos ya son las 30 preguntas no me queda más que agradecerles que estén aquí viendo el vídeo muchas gracias nos vamos ya casi por 20 minutos solamente quiero nuevamente recordarles que pasen a ver los vídeos de todos los chicos y chicas que fuimos y con la colaboración de este tag y nada gracias por suscribirse por compartirlo por comentar y nos estamos viendo para el próximo vídeo cuídense muchísimo